Seis años de la partida de Héctor, ¿qué te recuerda Héctor Barca? Un gran amigo, mucho talento, la primera vez que yo lo vi fue en el consejo, haciendo el tornillo, tremendo físico, siempre andaba alegre, siempre andaba de buen humor, Humberto me recuerda mucho a él, siempre sonriente, siempre alegre, nada más que Humberto es medio culero, pero Héctor, un gran amigo, me agüito mucho verlo cuando andaba en Permo y una vez que fue a la función de San Luis Potosí, que hicimos, creo que era la Copa Antonio Peña o algo así, y me recuerdo que el perro, el can, me estaban diciendo, habla con él porque anda aguitadón, y sí estaba aguitado, y me dolió verlo así porque él siempre era una persona siempre, siempre, siempre alegre y bromeando, y él era uno de los primeros que mamaba Daddy, que es algo que mucha gente me dicen, pero muy buen amigo que se extraña, al igual que el perro, y Héctor, me alegro que te pudo conocer porque dejaste huella, no tanto en la lucha, pero también en la vida, toda la gente que tuvimos la fortuna de conocerte.